Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de milas y flores Que cuando pasan frente a mí se alegran De su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza preta Vienen de llanto de penador Son las verdades de la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso que conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable teclará por ti Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Oro Perú Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Tienen, 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 tienen que cantó Muchas melodía, te digo Belén Tienen belleza y también tienen poesía de la bien linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas de gente negra Que esta noche sí que hay un montón Las caras lindas de mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas Las caras lindas Son las caras lindas de mi gente negra Somos te digo la melaza que ríe, jajajaja Que canta y que llora Y en cada beso bien conmovedora y cautivadora Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Porto Velo, Panamá yo vi las caras más bellas y puras Y es por eso que este corazón se alegra de su negrura Aquella sí que es linda Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra Suena San Patrimo Pimbo Juega Perú, juega Quilín, guilín, guilín, guilín tase Negrura de labura Quilín, guilín, guilín, guilín tase Las caras lindas Las caras lindas Pero que lindas son Las caras lindas De brillante negra Óyeme Pero que bonitas son Lindas son Chulas son Bonitas son Lindas que son Lindas como tú verás Así son Y tan lindas como aquellas Que te dije que son Un vacilón Un riquito vacilón Con tu corazón Rico de ver Oiga Perú Tremendo recuerdo 1978 Eso es para las caritas lindas Que hay aquí esta noche Juega Azucadona Que chévere Tremendo recuerdo El sonero Que lindas que son Que lindas que son Bonitas que son Bien bonitas Chulitas que son Lindas son Lindas 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 son Llévame Ahí Ahí Que clase de viaje Lindas que son Lindas son Pero que lindas son Pero que lindas son Lindas que son Lindas son Componte De bono Riquete lindas Azucalola Que chévere Lindas son Lindas son